Música Si ven el negro y el blanco, ay yo, comiéndose en compañía Si ven el negro y el blanco, ay yo, comiéndose en compañía O le debe blanco al negro, ay yo, comiéndose en compañía O le debe blanco al negro, ay yo, comiéndose en compañía El color que usa el negro, fue color que quita pa' más El color que usa el negro y el blanco, fue color que quita pa' más El zapato que usa el negro y el blanco, le sirve a cualquiera dame El zapato que usa el negro y el blanco, le sirve a cualquiera dame Y que tú subas allá arriba, y te sientas al lado de Dios Y que tú subas allá arriba, y te sientas al lado de Dios Y que tú subas allá arriba, y te sientas al lado de Dios Y que tú subas allá arriba, y te sientas al lado de Dios Y que tú subas allá arriba, y te sientas al lado de Dios No habrá otro que te quiera ahí, que te quiera igual que yo No habrá otro que te quiera más, que te quiera igual que yo Y que tú subas allá arriba, y te sientas al lado de Dios A toda mi gente ahora mismo, ya se le almo ese rebú A toda mi gente ahora mismo, ya se le almo ese rebú Ahora el mundo entero ahora mismo, yo le digo how are you Ahora el mundo entero a mi, yo le digo how are you El color que usa el negro, no es color que quita Tomás El color que usa el negro y el blanco, es color que quita Tomás El zapato que usa el negro y el blanco, me sirve a cualquiera dama El zapato que usa el negro y el blanco, me sirve a cualquiera dama Y Guillermo Guante va chateando, ya se le almo ese rebú Y Guillermo Guante le saluda y le digo how are you Y le dice how are you Y Guillermo Guante va chateando, ya se le almo ese rebú Y Guillermo Guante va chateando, ya se le almo ese rebú Y le dice how are you Y le dice how are you Y Guillermo Guante va chateando, ya se le almo ese rebú Y Guillermo Guante va chateando, ya se le almo ese rebú